¿Cómo ser millonario solo con dos aplicaciones? O la clásica, invita a 5 personas a unirse y esas 5 personas van a invitar a otras 5 personas y esas 5 personas a otras 5 personas y esas 5 personas a otras 5 personas ¿De dónde viene el dinero, Jorge? Por eso mismo llame a alguien Bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda? Este, ya tengo la inversión ¿Me escuchas? Sí, perfectamente Ok, perfecto, mira, lo que sigue ahorita pues es el depósito y al rato a las 10 me conecto contigo a una videoconferencia en la cual te voy a enseñar a utilizar las aplicaciones Claro, claro, este, ¿cuáles eran las aplicaciones? Eh, oye, yo te paso los nombres en Watts y las descargas Ah, sí, y bueno Este, ¿de dónde procede el dinero? Este, o sea, de lo que voy a invertir ¿De dónde consigue lo que yo voy a ganar? ¿De dónde viene? Ah, ok, bro, mira La empresa te paga aquí por dos cosas Una, bueno, tú ganas dinero de dos panelas Una, utilizando sus servicios, ¿ok? Ese dinero pues tú lo ganas del mercado de Forex ¿Ok? Sí Esa es la primera La segunda es la que a ti te paga por traerle más clientes a la empresa Eso es lo que ya había mencionado antes Quieren que atraiga más gente y eso es una pirámide Ok, eso es opcional, si tú quieres lo haces No, pues no Ahora tú dices, ¿y por qué la empresa me va a pagar por traer más clientes? Fácil Las empresas normales Este, hacen publicidad en redes sociales Digo, en medios de comunicación como son televisión, radio y eso Para este, para traer más clientes, ¿cierto? Los comerciales Sí, bueno, y me podrías explicar lo de mercado de divisas o el de Forex El que me mencionaste Este, o sea, si No quiero No, pero no te lo puedo explicar por llamada, bro Porque, pues aquí no me vas a entender Por lo que te digo, al rato a las 10 nos conectamos En donde te voy a enseñar cómo funciona ¿Ok? Para que, en donde tú vas a seguir las instrucciones de los expertos Y este Obviamente, ya teniendo las aplicaciones Por ejemplo, aquí te voy a decir Pero te digo, no me vas a entender Por ejemplo, este, conectas a una videoconferencia con el experto Tú estás con tu aplicación atento en tu celular Y sigues indicaciones Por ejemplo, que él te diga Vamos a realizar una compra en euro dólar En la divisa del euro con dólar Economía de Europa con Estados Unidos A cinco minutos Tú seleccionas cinco minutos Seleccionas euro dólar Y cuando el experto te diga compra, metan compra allá Ya, tú simplemente apretas el botón que es Verde Y con eso tú vas a ganar Con el experto Entonces, te estoy pagando para que me des un curso No es curso, bro Tú pagas por la academia La academia de los traders Ese dinero no es para mí Es para que se genere tu usuario y contraseña, bro Al realizar la inversión, tú generas Bueno, se deposita la empresa Y la empresa te manda a tu correo Tu usuario y tu contraseña Con el cual tú puedes entrar a la plataforma de la academia ¿Ok? Si no tienes usuario Ni contraseña No te deja entrar a la plataforma Es como Netflix, bro Si no pagas Ni mal Te deja entrar, ¿cierto? Ah, sí Este Y bueno El depósito El depósito te lo daré a ti Este Te lo puedo dar a ti O a quién va Sí, bro Me lo mandas a mi tarjeta Yo hago tu inscripción Me vas a pagar tus datos Obviamente Nombre completo Correo electrónico Y nombre de teléfono No tuyo personal Porque te digo El usuario te va a llegar a tu correo No me va a llegar a mí Por eso es por seguridad Que tú tengas tu usuario Y yo no lo tengo, bro ¿Te lo puedo pagar por Paypal? Ah, es que no tengo Paypal, bro No puede ser Bueno O déjame checar quién tiene Se lo transfieres Y ya Hacemos discripción ¿Va? O con cubitos de rico pollo También se puede, ¿no? ¿Cómo? Con rico ¿Por cuál? Entonces ¿Por tarjeta o por 8? ¿O cuál de ¿Cuál otra opción me podrías dar? Transferencia Oh, oh, oh Pues un oxoro Bueno, usamos eso Vamos, entonces ¿Elicemos hoy o mañana? Eh Pasado mañana Para inscribirse Se cubra 4.500, bro 4.000 ¿Y personalmente Usted cuánto ha ganado? ¿Si lo ha practicado? Obviamente Yo un año Haciendo esto ¿Un año? Sí, pero un año Y cinco meses ¿Y cuánto le ha ganado? Ok, bro Yo Actualmente tengo el rango Que se llama Platino 2.000, bro En la red Ok Contigo Aquí nos pagan por dos cosas Son 2.000 dólares Mensuales Por parte de la red Teniendo 75 socios Arriba de 75 socios 2.45 mil pesos Mensuales Que te dan a ti Por la red Ahora En los servicios Me llevo como 500 dólares Al mes, bro Ok Me enfoco más En ayudar A la gente Que gane más dinero Me enfoco más En la red, yo Ah, este Pues me parece Me parece bien Este Es una buena idea Una buena inversión Este Lo iba a comprar en comida Sí, bro ¿Cómo te digo? Ok, bro Pues mira Este ¿Cómo te digo? Yo me enfoco En ayudar a las personas Que ganan más Porque así como yo Como yo estaba Hace un año Que No sé si te ha pasado Pero cuando no tienes dinero Te sientes de la chingada Así dices como Madre, güey Necesito hacer algo O cuando tienes deudas Y pues te cobran A cada rato Y dices Puta madre, güey Esto voy a estar Queriendo ser dinero O cosas así Así estaba yo Hace tiempo O hace un año Y cuando yo encontré esto Madre, si esto me ayudó a mí Yo sé que puede dar también A muchas personas No, es que Bueno, es un riesgo Que Pues hay que hacer No, pues Toda la gente va a querer Así que pues A echarle ganas Este Iba a entrar a trabajar Pero mejor dije No, pues si esto funciona Dejo el trabajo Y me meto Por ejemplo, bro Si tú quieres ser un buen médico ¿A poco te juntarías con un mecánico, bro? No No Te juntas con otro Que es un chingón en medicina ¿Cierto? Simón Por eso yo Me junto con personas Que tienen que ganar 100 mil Para que yo por consecuencia Gane 100 mil Para iniciar Son 4 mil 500 pesos Pero Si No sé si los tengo, bro Ah, este Deja busco Porque si los tengo Pero no sé si vaya a usarlos En otra cosa Porque planeaba Comprar Este Una moto de 5 ruedas Pero no No sé si Pues ahí tengo el dinero Pero no sé si En qué gastarlo Así que pues Yo Deja Pues déjame Ministro Pues mira Como te digo Te podrías aguantar Un mes más Por esa moto Para que este mes Esos 4 mil 500 Los hagas 12 mil Obviamente De hecho no le ganas Como te digo Hay muchas personas Que creen en eso Y no las culpo Pero recuerden Que así nunca hay caminos fáciles Porque así a través de las